En mi jardín hay una flor, la más bonita no tiene olor Y si lo tiene, yo no lo sé, vente conmigo, te lo diré En mi jardín te vi correr, tú no miraste, yo te miré Y si me viste, yo no lo sé, dime morena, ¿qué le sabe? Teño una erva de enamorar, teño pensado que no ha elevado Una faltriquera hecha de poñer, para enamorarte a ti muy bien Tanto que di que el mío amor quiere algún día ser esa flor O meu sagrado hei de coida, preta saber a ti O mi jardín hay una flor, la más bonita no tiene olor y si lo tiene, yo no lo sé O mi jardín hay una flor, la más bonita no tiene olor y si lo tiene, yo no lo sé ¿Vente conmigo te lo diré? En mi jardín te vi, te vi correr, tú no miraste, yo te miré Y si me viste, yo no lo sé, dime morena, ¿qué le sabés? Teño una erva de enamorarte, teño pensado de alevar una faltriqueira hecha de poñer para enamorarte Hecha de poñer A de moya 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 Gracias.